Música Reiterar, el día de esta semana anduvimos trabajando, ya aterrizando los recursos que hemos estado consiguiendo a través de los diputados Estos recursos son gestionados por ahí en diciembre, enero, febrero, los hemos estado trabajando y algunos todavía en estos días Pero ya se viene bajando y esto es muy importante para el municipio Comentarte también que así como en el primer paquete que fue el de Fopadem, fuimos el primer lugar en el estado en gestión con 16 millones de pesos Ahora volvemos a ser el primer lugar en ramo 23 de la primera etapa, gestionando 30 millones de pesos Esto habla de un gran avance para nuestro municipio y de un gran trabajo de toda la gente que son mis colaboradores Y que poco a poco las cosas se van dando y vamos saliendo adelante Por nombrarte, por comentarte, te voy a decir algunas de las obras Son 20 obras las que vienen en este paquete Y en estos días, por ahí la próxima semana, tendremos ya los siguientes paquetes Todavía nos faltan tres paquetes, por ahí andan Que en estos días ya van a concretarse para que ya baje el recurso Tenemos la perforación de un pozo de agua En la comunidad de El Ranchito y Guandacuca Comentarte que como es del conocimiento aquí de la gente Guandacuca y El Ranchito reciben agua potable de la cabecera municipal Por esto es que también las colonias pegadas a la cabecera Pues no, algunas no tienen agua porque pues no alcanzaba el agua Ahora ya que se va a perforar el pozo y que se les va a dar agua De ese pozo nada más a esas dos comunidades Pues se librará aquí ya esta carga y tendremos agua también en la cabecera municipal Ya bien, y en las comunidades como El Ranchito y Guandacuca Que nos llegaba no seguido y nos llegaba por una hora o así Pues ahora ya tendrán su agua potable ellos también